Siempre, siempre se mantuvo un buen nivel de camas ocupadas en la provincia de Misiones, en los diferentes hospitales, porque la provincia tiene una política sanitaria clara, mejor prevenir antes que se compliquen las situaciones, por eso se ocupan las camas, se atiende a la gente, se abrieron las atenciones en los diferentes niveles en toda la provincia y por supuesto que ya estamos ingresando a un periodo de normalidad en la atención sanitaria, en los CAPS, en los hospitales nivel 1, nivel 2, nivel 3, en donde se liberaron los turnos, donde se van mejorando absolutamente todas las prestaciones, porque lo que no debemos hacer es enmarcarnos solamente en una patología y dejar de lado el resto, porque la gente se sigue enfermando de otras cosas, hipertensión, diabetes, accidente cerebrovascular, coronariopatía, las crónicas no transmisibles, otras cuestiones que deben ser tratadas con la misma celeridad y para que no tengamos alguna situación de emergencia, porque hemos dejado de lado la atención. La provincia en ningún momento dejó de atender a la gente, las embarazadas, los controles de niños sanos, las vacunas, y eso hace que haya buena movilización en nuestro servicio sanitario en toda la provincia, el recurso humano está disponible, está atendiendo y se van liberando cada vez más, porque la gente necesita atenderse y nosotros tenemos que atenderlo y así lo hacemos. ¿Por los cuidados del aislamiento, la ley de barbijo, disminuyeron el número de enfermedades respiratorias? Muchísimo, muchísimo, para esta altura del año, en otros momentos, la enfermedad respiratoria era una de las protagonistas de salud pública y de la salud privada. Hoy por hoy esto hace de que haya menos síndromes bronquiolíticos, menos neumonía, menos síndromes que sean respiratorios, y que eso también ayuda a que la población hoy pueda tener menos enfermedades respiratorias. Así que el uso del barbijo en este momento para el COVID es muy bueno porque disminuye el contagio, pero también para el resto de la enfermedad. Y creo que es una conducta que debe continuar por siempre y que tiene que quedar en los misioneros para que podamos cuidarnos en los momentos que se necesita, que es en esta época del año, en donde las enfermedades virales respiratorias aumentan y con el uso de la protección del barbijo o del tapabocas vamos a disminuir en un gran porcentaje.